La semana pasada mostramos momentos inolvidables y una auténtica pesadilla. Hoy ha amanecido un día así y hay previsiones de lluvia. Y nos quedan todavía 200 kilómetros hasta destino, así que traje de agua y a seguir. Pero llegar, llegamos. Bueno, pues después de algo más de 8 horas, una de ellas bajo el agua, hemos llegado a este lugar maravilloso. ¡Gracias! 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 Bueno, ha llegado el día. Nos vamos a Repulring. Tras años, muchos años deseándolo, al final iba a conseguir mi sueño. Nuestro alojamiento no quedaba lejos del circuito, apenas media hora de camino entre preciosos paisajes austríacos. Pero mi pensamiento estaba centrado en la emoción y en la ilusión que me hacía llegar a nuestro destino de hoy con el pequeño. Intentaba no llorar, intentaba no mostrarle lo emocionado que estaba, pero a medida que nos íbamos acercando, el corazón se me aceleraba y la emoción me invadía cada vez más. ¡Gracias! Hasta que finalmente llegamos. Y es que no se puede explicar con palabras lo emocionante que es compartir con el ser que más quieres una pasión. Y no podía dejar de llorar, y mi hijo miraba con los ojos llenos de alegría, de ilusión, todo lo que tenía a su alrededor. Puedo decir sin miedo a equivocarme que fue uno de los días más felices de mi vida, y que sin duda para el pequeño será recordado también como tal. Hola a todos, un año más estamos en Red Bull Ring, pero este año como veis aquí atrás no he venido solo. ¿Os acordáis del año pasado lo que dije? Fue un fin de semana lleno de emociones, pasión, ilusión, recuerdos, añoranzas, y deseo que el año que viene podamos estar juntos de nuevo aquí. La próxima vez vendré contigo, hijo mío, porque a veces, solo a veces, los sueños se hacen realidad. Pues a veces los sueños se hacen realidad. Un poco emocionado. Conseguido. Y es que definitivamente, a veces, los sueños se hacen realidad. ¡Ay, ay, ay! ¿Vocí usted,amsim, ojo, ¿y usted parece que ya está en la conversación? ¿No? ¡Así que la gente está haciendo realidad. ¡Atención y la gente está en la conversación de la conversación! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!